¿Cómo crear una wiki? Seleccione la herramienta correspondiente a wikis. Una vez se encuentre en el área correspondiente, puede crear una nueva categoría si quiere clasificar sus wikis. De clic en crear. La categoría se decreó satisfactoriamente. Ahora vamos a crear nuestra primera wiki. Vamos a colocar el título. Puede utilizar la plantilla que viene definida en el contenido de wiki. O utilizar las diferentes herramientas para edición de texto. Seleccione la categoría sobre la cual quiere asociar esa wiki. Establezca los permisos de comportamiento del wiki. ¿Va a ser público o va a ser privado? Para nuestro caso, privado para nuestro curso. Se va a permitir la disponibilidad para los demás usuarios. Vamos a dar clic en sí. Se permitirá la edición del contenido. Vamos a dar clic en no. Este contenido hace referencia a poder editar la wiki, que es completamente diferente a realizar las participaciones sobre la wiki por parte de los aprendices. Establezca las fechas de inicio y la fecha de finalización de la wiki. Si la wiki es evaluable, seleccione la ponderación correspondiente para el centro de calificaciones. De clic en crear. Se ha creado satisfactoriamente la wiki y tiene las opciones de editar. En el caso de querer hacer alguna modificación. Acerca de lo que nos va a permitir ver las novedades, las modificaciones que realicen los diferentes participantes dentro del curso. Y nuestra área de calificaciones en el cual nos va a permitir identificar los aprendices que tenemos asociados al curso y poder evaluar la wiki correspondiente. Para validar la wiki, vamos a dar clic en regresar. Nuevamente en el curso, vamos a seleccionar wikis. Vamos a dar clic en mis wikis. De esta manera validamos que tenemos nuestra wiki creada.